¿Cuánto? Sí, amigo, ¿cómo está? Espera que la otra semana, yo creo que a principios de la otra semana ya te llega el regalo de la cafetera, para que te haga el café. ¿Cuánto? ¿Feddy? ¿Feddy? ¿Aló, amigo? Sí, ¿cómo estás, amigo? Bien, hermano, preocupado, porque no ha llegado el regalo. Sí, todavía no hay nada, todavía no hay regalo, no hay Navidad todavía. ¿Estás en Roma? Sí, sí, yo sé que está en Roma, yo sé que está en Roma. Yo estaba chequeando ahora en el internet acá, acá, estaba chequeando, y está en Roma, ¿se quedó estancado en Roma? Sí, está ahí, yo sé que está ahí, porque nosotros, yo sé que... ¿Está en Roma ahí? ¿Será que se enfermó o qué? Yo no sé, yo no sé. Él dice que llegan a mandarle, ¿a cuánto? ¿Cuándo? Yo no sé. No llame, tú no llame más, no llame más a ustedes. No, 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 no. ¡Gracias!